Y un amor de tanto sangro ¡Ja! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡Finish! Solo duró ocho meses, no duró más, no puede ser posible Vanessa Terca se separó de su esposo ¡Ay el churro George! ¡El alcalde de la victoria! ¿Acaso será que George me habrá visto y quiere intentar algo conmigo? ¡Ay no puede ser! ¡No no! ¡Sería una locura! George estaría enamorado de mí ¡Ja! 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 Por mi madre, ¿te camina gente en azoteo o qué? ¿Cómo haces así que George voy a terminar con Vanessa para estar contigo? ¡No me la metía! ¿Sabes qué? En Lima hay bastante cicatras Desde la azotea, don Matías, dos por cinco, uno por diez, dos por cinco ¡No me importa, no me importa! ¡No me importa lo que diga la gente! ¡Ahí está! ¡La chaca Vanessa Terca! ¡Me acercaré y le preguntaré qué es lo que pasó! ¡Hola Vanessa! ¡Hola! ¡Dime! ¿Qué pasó? ¿Te separaste ya de George? ¡No! ¡Estoy de descanso! ¡Claro pues que me separé! ¡Ya mañé una chaca en todos los dedos! ¡Y esto se acabó! ¡No va más! ¡Oh! ¡Quizás haya otra que le haya movido el piso a George! ¡Ay no! ¡Eso no! ¡No existe nadie más! Lo que pasa es que ya no había química ¿Qué? ¿Ya no había química? ¿Se acabó el contrato? ¿El matrimonio era solo por la campaña? ¡Habla, admite, lo diga, escupe! ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras ¡No importa poco o nada lo que digas! ¡Oh! 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 ¡Vaneza! 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 ¡Vaneza te estaba buscando! ¡Ah! ¡Vale, chata! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le dejó a Colorado? ¡Qué fea nota ahora que hacemos! ¡Se viene abajo de las 50, pechata! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Se rompió el contrato! Perdón, perdón, digo, se rompió el amor. Y cada uno es libre y podemos hacer lo que cada uno quiera. Al parecer, él está casado con el municipio y no conmigo. Está casado con gamarra y no conmigo. Está casado con polvos azules y no conmigo. Está casado con el mercado de frutas, pero tiene que hacer dieta, pues. Parece que está comiendo una tortuga. Está botando el caparazón. Escucha, escucha, de repente te faltó ser más atenta. Digo yo, si yo hubiera estado con George, me hubiera convertido en su sombra. Las 50 sombras de George. ¡Amo, amo! Las 50 sombras de crudo. ¿Y por qué? Pero tú no quieres hacer plan que va a pasar. Eso no te ilusiones, mi tía. ¿Por qué? A George le gustan las humanas. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con el colorado? Mi colorado. Me dediqué a perderte No se entendía Tu casa y el niño para siempre Me dediqué a no verte ¿Qué tal, Cecil? Hola, ¿qué tal, qué tal? Te voy a dar un besito Hola, ¿qué tal, Cecil? Bueno, ¿te has dado cuenta que toda la prensa ha hablado sobre la fiscalización que hemos hecho en Polos Azules? ¡Somos sin éxitos! ¡Éxitos, no! ¡La gente nos quiere! ¡Los ama! Permiso, 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 permiso George, ¿cómo estás? ¿Me puedes decir acerca de la carta? Ah, la carta... Bueno, todos los días recibo cartas de amenazas así que ya estoy acostumbrado ¡No, hablo de otra carta! Ah, no me diga que Pedro Morales le mandó otra carta a la Sheila... ¡Chey, chey! ¡No, no, no! Yo hablo de la carta que Vanessa, tu ex esposa ha hecho llegar a los medios ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No me habías comunicado seguro estás comunicando algunas de mis obras porque la chata es mi hincha Sí, pañal, déjame yo le voy a decir ¡Con palmas! ¡Sí, pañal! ¡Sí, pañal! ¡Colorado! La chata ha mandado una carta a los míos diciendo que ya se acabó lo que hiciste ¡Ah! ¡No, ya te cortó! ¡Que ya fuiste! ¡Que ya cortaron un palito! ¡Te bajaron del micro! ¡Manya, no creo chata! ¿Por qué no me avisaste? O sea no pasa nada entre nosotros ¿Tá qué piña? Ya pues, normal ¿Qué hago? O sea que chata que te vaya bien, bacana chévere que te vaya así nueva vida O sea ¿No te interesa nada? O sea así nomás dices ¡Chao, chata! ¡Yo! ¡Yo que te hice la campana! ¡Yo que me trepaba en los postes! ¡A colgar tus banderolas! ¡Ay, ay! ¡Ay, Isabela Católica con renovación! ¡Yo, yo, yo! ¡Que me volanteaba! ¡Por ti, por todo, Mendozita! ¡Yo, yo! ¡Que me empujé caucao! ¡Sin mondón! ¡Buen plato descartable! ¡En el Cerro Sancosia! ¡Yo también! ¡Me corteaba el lapicero de Marcelo El Pino! ¡Mira y la madre se me ha hecho casi zapatos! ¡George! 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 ¿Sabes qué? ¡Eres un humblo que le lleno es más caliente que tú! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Si no supiste valorar mi amor! ¡No me busques! ¡Cuando quieras postular a la alcaldía de Lima o a la presidencia! ¡Porque ya no me volveré a casar contigo! ¡Búscate otra cosa! ¡Este perdón! ¡Dime George! ¿Es verdad que este matrimonio solvó un contrato para que tú ganes las elecciones? ¡Habla, Dios mío! ¡Ese embucha! ¡Es que ahora, te juro que yo ni me acordaba que me había casado! ¡Ahorita estoy en full operativo! ¡Así que mejor mañana o mejor otro día hablamos sobre esa carta! ¡Vamos, José! ¡Tenemos que seguir trabajando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Te recolorado, pero no seas malo! ¡No te mando un quechado! ¡No te mando un quechado, pero no seas malo! ¡No te quiero, jororado! ¡Y salen de la calle! ¡Cómo hacemos pasadillas de esta vaina! ¡Cómo van a separarse con la chata! ¡La gente quiere que se iban juntos o no! ¡Ahhh! ¿Sabes qué bien? ¡Está bien! ¡Yo me voy! Y cuando me vea saliendo por aquí, mírame por última vez! Porque nunca más me volverás a ver. ¡Escuchaste! ¡Nunca más! ¡Ya, chata, chévere! ¡Ahhh! 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 ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Un flotucecho! ¡Han de su foto cheapo! ¡Quita qué pesos! ¡Han deiche! ¡Vamos un avance, puto! ¡Ahhh! ¡Vamos a ver si ahí está! No nos movemos de acá, ¿por qué? Traemos nuestras cosas y no nos movemos por abandonar la chata. Ok, o sea, que no se van a mover. No se van a mover. ¡Ahorita se van a mover al toque! Qué brava eres, Ucela. Me he dado cuenta que de verdad debí casarme contigo. ¡Sí! Yo te he casado en mi comprometida. Gracias. ¡Ahí voy a la casa! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Creo que estoy destinado a la soledad. ¡Ay, pero por favor! Quizá usted no ha mirado bien a su alrededor. Quizá el amor está más cerca de lo que piensa. ¡A ti, a su lado! ¿A mi alrededor? No, no veo nada. ¿Y qué? ¿A ti? ¡Por supuesto! ¡Porque quizá yo puedo ser lo que buscas! ¡Ja, ja! ¡Si tienes razón! ¡Tú puedes ser lo que yo busco! ¿Qué? ¡Sucede, sucede! ¡Ay, voy a tener un anuncio! ¡Ahí hay una que puede servir como serenado que faltaba para jugar al toque! ¡Escérate! ¡Por favor, no! ¡No, no, por favor! ¡No quiero! ¡Pate, pate, pate! ¡Oye, voy a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No quiero un solo apurante acá! ¡Ay, vea! ¿Qué? ¡Yo no quiero! ¡Pero si es para servir a George! ¡Me encantará! ¡Ni un apurante más! ¡Aquí en la Victoria!